Música Vale, yo estoy subiendo también Mira, tengo aquí el punto Vale, estoy volando Tengo el punto, Fargan Tengo el punto, eh Vale, estoy volando, eh Uff Yo también estoy volando, he cogido el punto y ha sido volar, eh Está en la plataforma que hace Una forma de U Amarilla Vale, creo que voy hacia ella Bueno, no, todavía no, me tengo que enderezar O sea, una U amarilla Sí, voy a reiniciar, no, no vuela, no vuela mucho, eh Te voy a tirar bengalas, ¿vale? Tira bengalas porque estoy yendo hacia allá Va, me he pasado Espérate, puedo recuperar Dale, 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 dale la vuelta, dale la vuelta Hostia, pero para darle la vuelta a tela, eh Sí, pero le puedo dar la vuelta Muy difícil Muy difícil, pero mira, tío, mira Uff No sabemos si eso se podría hacer o no se podría hacer Pero hemos decidido tomar la opción de volar Es que llevamos 32 minutos, ¿sabes? Vale, voy a enderezarme un poquito A ver que caiga Está en ese... Aquí Está por ahí ¿Las ves, las bengalas? ¿Eh? ¿Ves las bengalas? No, creo que la voy a cagar Te vas, te vas, te estás yendo Te estás yendo ¿No está aquí? Sí No, me he ido Dios, me he pegado una hostia Me he matado ¿Y cómo has volado tan...? ¿Tan qué? ¿Tan rápido? ¿Cómo tan rápido? ¿Cómo has volado? ¿Saliendo del tubo o he volado? ¿Saliendo del tubo? O sea, este tubo azul de aquí Según subes con la velocidad que vas subiendo Sí, eso es lo que he hecho yo Eso es lo que he hecho yo Vuelas Espérate porque aquí hay más puntos troll, ¿eh? Sí, hay más puntos troll Hay más puntillos troll Vale, estoy volando otra vez Sí Son punticos troll, tío ¿Cómo tocan la polla? Estoy volando otra vez Volaré Te lanzo bengala Lanza, lanza bengala No sé dónde estás Vale, te veo, te veo Mira, ahí Si giras un poquito más para la izquierda Viene el resto Sí No Aquí, Fargan No, me voy Me voy, me voy contra La pared, tío Es que El giro, girar Y luego ponerte de cara, tío Es súper chungo, tío Sí Girar en el aire Y ponerte, encararte bien ¿Sabes? Me cuesta la puta vida, tío ¿El tubo está en la U, esa? ¿El qué? Está en la U, ¿no? ¿Qué tubo? ¿Qué hice? O sea, el tubo no El... El punto El punto está en la U Me jodas, tío De verdad Me he chocado Tío Esto Es muy troll Todo esto, eh, tío Es muy troll Tío Mucho troll Vale, vamos a intentar A ver si conseguimos volar Y conseguimos llegar Y coger el punto Bien Venga Yo te... Yo aquí Estoy intentando Hacer guarrilla Estoy intentando Saber cómo se pasa Y creo que ya sé cómo se pasa Estoy volando Míralo Ahí está el punto, tío Me choco contra un edificio, tío Me cago en la puta, tío Hay un edificio en medio, tío Míralo Así se coge el punto, tío ¿Cuántos puntos quedan? ¡Buah! Tenemos 15 de 48, tío Madre mía, tío Te espero No, ni, no, ni 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 Pero, Fargan Te digo que si te quedas En cualquier otra plataforma Puedes cogerte el punto, eh Ya, pero si la cosa es que ahora No puedo Ahora no subo por el puto tubo, tío Lo he hecho como 500 veces Y ahora no subo por el puto tubo Te quedas en cualquier plataforma Hay un azul También muy grande Que es como una rampa Hay otra U blanca Y ruedas Si te quedas en cualquier cosa de estas Puedes cogerte el punto, tío Vale, estoy subiendo Yo tengo aquí el otro punto Tengo después otro punto Que también puedo coger Pero quiero esperarte Uff, estoy volando Lo sé, lo sé Te veo por el aire Estoy volando Tengo que subir Tienes que subir Está a un kilómetro mío ya Vale, 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 vale Vale, vale, vale Volando, volando Vale, tampoco te vayas muy para la playa Es que prefiero irme para la playa Para encarar al punto, tío No me caigo No caigo Sí, sí caigo Voy a chocar y me voy a tirar ¡No! ¿Qué has hecho? He chocado He chocado contra lo amarillo Y me ha tirado para afuera de la velocidad Buah ¿Qué hago, tío? Haz lo que quieras, tío Vale, venga, vamos Yo voy a intentar hacerlo bien Vale Aquí tengo el punto Aquí tengo otro punto Es que puedes caer en un montón de lados Fargan Mira, tío Es que es troll, eh Es que el cabrón lo ha puesto así Troll, tío A propósito Vale Vamos a ver Es que por la pared de esta amarilla No se puede, tío Por la pared de esta amarilla No se puede Uh Y se puede Vale, tengo el punto Me lo voy a jugar Ya no sé Vale Perfecto Vale ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Aquí tienes que volar Y volver, tío ¿Sabes? Joder Te hace que vueles, tío Yo voy a intentar volar mientras A ver si lo conseguimos Volaré Oh Lo muerto Lo muerto de Cristo ¿Dónde están? No, ni, no No, ni, no No, ni, no No, ni, no Ve el punto Y está por aquí I, i, i Bien, vale, wey Estoy volando Yo también estoy volando, Fargan Volando, volando Siempre arriba Siempre arriba La esperamos un montón, eh Ya, a ver Seriaza, eh Seriaza Vamos a enderezarnos aquí Punto, punto, fucking Punto de mierda, fucking Fucking, fucking Vale No, tío, en serio Y otra vez A volar Que hostia me da, coño Fucking point Dios, chaval Esto es más tenso que cuando Me caguen filmadas Pero que marran Lo tengo Sí, señor Buena Hay que volar muchísimo, tío, eh Hay que hacer la volada Padre, tú Sí, sí, sí Ya te lo digo, Fargan Es que es lo que quiere Que volemos, tío Para cogernos los fucking puntos Lo de amarillo se puede hacer Pero no sabemos cómo Pero eso se puede hacer Seguro, vamos Se puede hacer Solo que no sabemos cómo Tendremos que aprender a hacerlo Eso, tío Sí, sí No se nos puede resistir nada, tío No 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 Maldita sea Maldito sea El creador de esta carrera Por favor O sea, mira Si te doy O sea, si te veo Te doy Te mato O sea Te mato, güey No te creo No te creo Te mato, tío Te mato Te apunto Pipocayet Tres Pipocayetes Te mato, tío Te mato Y me caigo, tío Te quiero mucho por pasarnos las carreras Pero te mato Pero te mato por desesperarnos tanto Sí, sí, sí Esto es una desesperación que flipas, eh Esto es una fucking desesperación, eh Fucking the fucking Fucking the fucking The fucking Desesperación, tío Desesperación Olvidación Dios Me maté, güey Fargan 30 puntos de 48 Me quedan 18 Bien, bien ¿Qué hago, tío? Esto ya es más o menos fácil Lo que pasa es que Tienes que volar Y eso sí que Tienes que terminar Sí, sí, termina, termina Es muy difícil Ay Su muertidez Tienes que terminar la braster Yo desde aquí te apoyo, tío Apoyan al Vale, eh ¿Cuántos puntos te quedan? ¿Puntos? Ninguno ¿Cómo que ninguno? Nada, me quedan Me quedan ya poquito Pero poquitos ¿Cuántos? Como todos sean troll Mira, acabo de coger un punto Que era un poquito troll Poquito Oh, no te creo Ay, no te creo Tío Oh, qué troll Qué hijo de puta ¿Qué pasa? No tenía que haber volado, tío No tenía que haber volado, tío ¿Es por el suelo? Es por el puto suelo, tío Por la rampa Qué trollazo, eh Sí, tío Menudo trollazo, eh Sí, tío Eh, ¿y esto dónde es? ¿Dónde es ahora esto? No lo entiendo Yo no lo puedo comprender Me tocas los huevos Ya verás que bien Vale, ya sé dónde es Ya sé dónde es Lo que pasa es que es bastante chunguele Es chungo de cojones Uf, es bastante chunguele, tío Todo es chungo Cuando hay lentejas para comer Todo es chungo Cuando hay lentejas Sí, sobre todo cuando hay lentejas, tío Es bastante Espérate No, así no es Espérate Porque esto es troll, tío Esto No me jodas Esto es troll, tío O sea, mira, 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 mira Qué troll, tío O sea, te pone un tubo Para que vayas por él Pero en verdad es otro Qué cabrón Qué fucking the fucking, eh Es la carrera más troll que he visto, eh Eso sí te lo puedo asegurar Es troll Troll parkour, tú Trollcour Volando Volando Siempre arriba Con mi bati Con mi bati Estoy intentando Vale, he visto He visto que hay otro Vale Me cago en su vida Volando 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 ¿Será por aquí? No es por aquí Mira el punto tan cerca Y a la vez tan lejos Dios 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 Vale Es por la morada, tío Es por la morada Y es que no se ve Por la morada Por la volada Vale Aquí está Yo llevo como 15 minutos volando No 15 minutos volando Sí, sí Llevo 15 minutos de carrera volando Es que es muy troll, tío Así a ojo, eh A ojo A ojo Ojete A ojo A ojo Unos 15 minutos volando Llevo Hostias Hostias Te haces una caída en picada Al punto, tú ¿Cuándo? Caída en picado, tú Vale Por el tubo lila Perfecto ¡Braster! ¿Qué? Lo conseguí ¿Lo has conseguido? Lo he conseguido, Braster Vale, vale, vale Vale, espérate, espérate Voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta Para explicarte Lo he conseguido después de 15 minutos volando Vale Eh Voy contigo, eh Voy contigo, mira Confío en ti Tú salta No salte muy alto Salta normal Ahí, ahí ya Sobra Te pasa, eh No, no, no Vale Vale, mira Ahora viene aquí Y el punto lo tiene ahí arriba ¿Dónde? Aquí arriba A la izquierda ¿A la izquierda? Sí ¿Qué tengo que hacer? Un... No, ya Subir Y ya está Haces así Sube Y lo tienes Y te quedará Seguramente por aquí arriba Vale, lo tengo Perfecto Por abajo Me quedo aquí Vale, ¿para dónde bajo? Para abajo Y te coges este que hay por aquí Sí, hay uno por aquí Lo tienes, ¿no? Vale, mira ¿Ves esa rampa? Sí Pues esa rampa es troll Porque hace que te choque Sí, 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 mira Entonces te vienes por aquí Vale, cuidado Cuidado con llegar arriba, eh Cuidado con llegar arriba ¿Voy despacio o rápido? Eh... Despacio, despacio Más bien despacio Y aquí es donde estoy yo Vale, mira Ahora te vienes por aquí Y te tiras encima del punto Aquí Vale, 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 vale Vale, ya estoy Ya lo tengo también Vamos, vamos 52 minutos de carrera Vamos, vamos Que nos la pasamos Que nos la pasamos, tío ¿La conseguiremos, Braster? ¿Sería una de las carreras más troll? Que sí, que sí Que vamos a conseguirlo, tío Vamos, vamos Pero venga, date prisa Que me tengo aquí Vámonos Vale, estoy, estoy encima Vale ¿Te marca que tiene el punto aquí abajo? No Está muy lejos el punto Vale, vale Pues mira Fíjate, eh No vayas rápido Vale Aquí Tú esto ya lo tienes todo, ¿no? Sí, sí, sí Yo esto lo tengo todo Coge un poquillo de carrerilla Y aquí tienes el siguiente punto Ya ves, es que es más troll tú esto Sí, 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 sí Yo he caído en todas En todas Cada detrás de otra Vale Pues mira, Fargan Aquí estoy yo Vale Mira Si te vienes por este lado Tienes un tubo azul Tienes que irte más para la izquierda Y hacer caballito Y colarte por el tubo lila Y colarte por el tubo lila Sí, morado Tócate los huevos, chaval Hay que saber subir o bajar Entonces Yo ya lo tengo, eh Hostia Yo he pasado cerca Pero no, no El tubo morado El tubo morado ya lo tengo Mira Y ahora aquí, tío Ostras Te espero, eh Te espero Vale Si te coges el tubo azul No tiene salida Vale, es que ¡Ah! Me he estampado en el borde, tío Vamos, vamos Que tú puedes, tío ¿Cómo lo has cogido, tío? Yo me he estampado en entrar al borde Me... Haciendo el pino O sea En el... O sea Me pego a la izquierda Y hago el pino al final ¡Ahí está! No me... ¡Oh! Creo que lo recupero ¡Vale, lo recupero! Sí, 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 sí Vale, vale, vale Te espero aquí arriba Cuidado que tiene... Ahí, ve, ve resto, ve resto Vale, perfecto Ya está Sí, sí, sí Así mismo Vale Pero al salir Sal resto Vale, perfecto, perfecto Bien ¡Uh! Vale, ruedas Las ruedas de la muerte, Braster Vale, tío Y con estas ruedas Antes hemos pasado por debajo Sí, sí Vale, ojo, eh Vale ¿Y ahora? Ostras Creo que es la escalada esta Súper grande No Ahora baja Ah, sí, sí, sí Esto me huele Que aquí va a haber algo Alguna troleada Sí, sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Pero bueno Mira Puntito ¿Sabes? Vale Lo tengo Vale Otro puntito Delujo Vale Aquí hay una plataforma, eh Seguro que hay que ir para la derecha, eh Sí, sí, sí Es derecha, es derecha, es derecha Sí Es derecha Pero hay que seguir subiendo ahora, eh Vale Esto es como un punto intermedio, ¿no? Es como... Y esto es como... Aquí viene lo bueno Os lo habéis ganado, compañeros ¡Bravo! Una hora Una hora, Fargan El tubo se coge Vale, hay que reiniciar Reinicia, reinicia Frena Vale, reiniciamos Y qué hostias hay que hacer Bajar para abajo, ¿no? Sí, pero... Sí, pero... Frena y freno de mano Vale Tenemos que pillar los dos al mismo punto Eh... Es por el rojo Vamos por el rojo Una, dos Sí, sí, es por el rojo Es por el rojo Estoy viendo hostias ¿Qué hostias? Me voy a pegar, parece Dios 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 He entrado Y yo Fargan Una hora Una hora de carrera Una hora de carrera, tío Todo porque en el giro ese amarillo No hemos sido capaces Se te ha cortado Flipas, eh Te he escuchado cortado Pero te he entendido Que ha sido por el giro amarillo Dios Por el giro amarillo No hemos podido hacerlo, tío Flipas Uh Madre mía Uh La carrera más troll de la historia, eh Troll y chunga Su prima la coja, tío Su prima la pelo Dios, eh Pelos, eh Qué recuerdos, tú Con la mata que tenía Bueno, chicos Por cierto, ya sabéis Que la descripción Tendréis nuestros Twitter Pasadnos todas las carreras Que queréis que juguemos Vale, que queréis que juguemos Exactamente Y las recopilaremos Y las iremos haciendo Y las iremos subiendo al canal ¿Vale? Así que ya sabéis Pasadnos por ahí abajo Vale Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!